A Malgesa de Algeciras le están dando muy buenos resultados los chavales, los alevines, el equipo que va detrás del Benjamín. Estos alevines han sido finalistas en la Copa de Andalucía y van a tener este próximo fin de semana un trofeo en su casa. Trofeo Feria, como se llama, es la quinta edición y van a estar los mejores de Andalucía. Mañana miércoles 7 de junio se presenta el quinto trofeo de feria para los jóvenes del Club Waterpolo en Malgesa de Algeciras, categoría alevín. El equipo pone el cierre a la temporada con este trofeo del que conoceremos todos los detalles en la presentación que tendrá lugar a partir de las once y media mañana en la sala de comisiones del Ayuntamiento de Algeciras. En este campeonato que se celebrará los días 9, 10 y 11 de junio, tomarán parte casi 200 jóvenes de los mejores clubes de Andalucía. Los participantes se confirmarán, pero otras ediciones han jugado en el campeonato el Club Waterpolo Córdoba, Waterpolo Málaga, Waterpolo Sevilla, Jerez, San Roque, Motril y el anfitrión, el Club Waterpolo de Malgesa de Algeciras.